y señores estamos de vuelta aquí en su programa y bienvenido bienvenidos al que tú prefieres un espacio donde planteamos dos situaciones súper random y debemos de decidir en cuál preferimos estar, ¿verdad? Entonces vamos a dejar el lenguaje de señas y vamos a saber qué prefieren, ¿un millón de dólares en efectivo o cinco millones de bitcoins? ¿En efectivo? Por favor. Soy bitcoin, no me convenga. En efectivo. ¿Un millón de dólares son? Es mejor que pájaro volado. ¿Un millón de dólares son 55 millones de pesos? ¿Qué? ¿Un millón de dólares son 55 millones de pesos? ¿Es muy bueno con la millón de efectivo? Señores, así mismo es. ¿Qué prefieren? ¿Seis hijos o seis hijas? Seis hijos, seis hijas. Por el camino que voy parece que van a ser seis hijas. Ay, verdad. No me ponía ahí. En verdad, seis hijas también. Seis hijas también. Sí, varones. ¿Tienes un minuto con seis muchachos? Ay, mira, se pasa un trote fuerte. Ahora, ¿tu papá es chancletero? Con autoridad. ¿Cómo le dicen? ¿Tu papá es chancletero full? Sí. Que cuando dan mujeres nomás, dicen chancletero. Ay, sí. Y él quería un varón. Y él pensaba que yo iba a ser varón, pero se guardé ahí mismo. Rosemary. Ahora, yo me imagino un hermano mío. Un hermano mío va a salir lindo. Mira, tú saliste de ese vientre. Mira, no tiene muchas novias. De ese vientre de Maddie. Ven, ven para que aquí te espero. Mira, Rosemary. ¿Y tú quieres tener hijos? Claro. No muchos, pero... No di que seis. Como dos. Ay, qué chulo. Dos son muchos, ¿qué te pasa? Dos es un viaje. Dice aquí, ¿una vida llena de antibajos o una vida monótona? Llena de altibajos. Eso es parte de la vida, los altibajos. Mi vida de altibajos. Tu día de altibajo. También. Tus horas son altibajos. Los minutos a veces también, ¿eh? Incluyelos. Dice aquí, ¿un millón de seguidores o cien mil dólares? Señores, señores. Un millón de seguidores me proporcionaría un dinero. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Me voy a comer millones de seguidores. Prefiero los seguidores. Quiero comer taco. Tengo esa ganita. Tengo unos taquitos. ¿Qué prefieres? ¿Tacos o hot dog? Ay. Está complicado ahí. Hot dog. Permanencia en el tiempo, hot dog. Siempre hot dog. Hot dog. ¿Un cerdo o una cabra de mascota? Ay. Yo conocí a una persona que tenía un cerdo. Una cabra. Te voy a contar, mira. ¿Que vivía en Naco? No. ¿Una señora? No, no, no. ¿Se lo mataron? No, estábamos en un date. Estábamos en un date. Dale, Panta, adelante. Y era veterinario. Entonces, tenía una mascota de cerdo. Pero yo pensé que era un cerdito. O sea, como un pig. Aquel más raro. ¿A qué? Y yo ahí, pero trájelo. Dice, no, porque aquí no cabe. Tenemos que ir al patio, mi amor. Era una ba... O sea, yo vi la foto después. Yo no sabía porque era de noche. Y tenía los dos, así. No, mi amor. Pero una ba... O sea, imagínate. Es en serio. Sí. Yo pensé que era un cerdito. Y de ahí yo nunca tenía un cerdito arriba. Yo pensé que vamos a ir a un cerdito ahí que iban a buscar. Pero yo no que no cabe fulana, no cabe que buscarla allá afuera en el patio. Era un marrano. Ay, Dios mío. Una marrana. Ay, Dios mío. ¿Para el comentario? Este cuento a Cantiuca le encanta. Que tú ya le pones mal a Cantiuca y después, a los tres días, yo te paro a comer cerdito. Ahora, yo te voy a decir una cosa. De verdad, de verdad, uno vive cosas conociendo gente. Pues solo que te salen, dije, un marrano así. Dije, de macota. Dije, que no, vamos para el patio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Señores, también les quiero preguntar, pues, ¿qué prefieren? ¿Una hija adolescente de drogadicta? Ay, Dios mío. ¿Y qué es esto? ¿Una hija adolescente de drogadicta o una hija adolescente embarazada? Embarazada. Embarazada. O embarazada. O sea, los niños, drogadictos. Señores, cabe destacar que, en lo personal, yo creo que a una adolescente que esté embarazada le va a cambiar la vida adércicamente y me da mucha pena. Sí, es verdad. Y el que diga que no es una de nada, eso es algo. O sea, te cambia de 360 mil, 800 grados centígrados de Fahrenheit de la vida. En el microondas. Pero, en el microondas, que son más... Sí, pero prefiero eso mil veces a que tenga una hija drogadicta. Ahora, ¿la drogadicción se puede tratar? Pero es más difícil, mi amor. O sea, un hijo es una bendición, por más que sea. Te va a cambiar la vida, pero... La drogadicción es una enfermedad, porque la drogadicción viene de la obsesión y la compulsión. Y eso es una energía que se transmite a otras cosas. O sea, nunca se quita eso, sea adicto. Pero, si tú estás embarazada, nada. O sea, no podemos comparar a un bebé con una enfermedad, por favor. Pero, te vas a fuñir si quedas embarazada joven. Lo siento, la verdad. Eso es lo que hay. ¿Tener cuatro pies y alturas o tener ocho pies y altura? Ochito, ellos miran, colpitan la anguila, dando pasarela. Yo quiero... Ocho pies, claro. Cuatro pies... Está difícil. ¿Cuatro pies así? Sí. No. Ay, Jesús. Y con respeto a personas de sexta altura, ¿no? Claro. Ahorita la asociación de personas peque, pues no... Graciela. Ser un músico famoso... Por Dios. O ser... Ser músico famoso o ser un empresario exitoso, músico famoso. Tú sabes que ayer yo estaba pensando eso, viendo el concierto de Coldplay, y dije, ¿qué? Ah, pero se debería de sentir tú escuchar un estadio de esa magnitud, cantando tu canción. Ay, sí. Meira, quiero ser músico exitoso. Me encantaría. ¿Y tú, Rosemary? Eh, músico exitoso. ¿Es exitoso? Sí. ¿Cómo es exitoso? Estar estreñido o tener diarrea. Ay. ¿Tener diarrea? Ay, sí. Claro que sea. Tener diarrea. Eso es muy rico cuando uno va a ese baño y después un taxi planito, chiquitico, shugi-shugi. Ay, señores. Uno se siente livianito, feliz. ¿Qué prefieres, panda? Es la diarrea, ¿eh? Conte ese coliquito que tú sabes que vas a bajar un poco. Ay, pero Dios mío, Graciela. Es un buenísimo, de verdad. ¿Qué hora te pasa? No, está muy... Es que lo que jode es con ese micrófono, con razón lo desprende. Señores, es que de verdad, a las personas que utilizan este micrófono en la mañana, pues, pido respeto, ¿no? Dice aquí, estar en bancarrota financiera o en bancarrota emocional. Emocional. Mira, te voy contando. ¡Eso es de colo! Emocional. Porque eso se, con terapia se resuelve, pero lo otro, bancarrota, dinero, bancarrota financiera, como que no. Prefiero buscar ayuda. Prefiero buscar ayuda. Yo prefiero buscar ayuda, claro que sí, definitivamente. ¿Qué prefieres? ¿Que se acabe el programa o el inicio del programa? El inicio, porque el inicio... El inicio, siempre el inicio de What the 40. Siempre el inicio de What the 40. Con nosotros, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, WT40RD, esto es What the 40 por la 103.3. Mañana, mañana es jueves de TVT, así que nos vemos mañana, vaya. Y frente a todo el mundo. Claro, porque esos son policías que se les paga mínimo, se les paga chiripa, y ellos consiguen su dinerito por el otro lado. Eso es lo que pasa. Bueno, pero supuestamente había una reforma del tema de los salarios de la policía y demás.